El gobierno tiene que respetar la decisión, afirma en la consulta rechaza el aeropuerto en Texcoco, y aprueba la base militar la construcción del ambicioso aeropuerto de Texcoco fue rechazada en una polémica consulta convocada, y realizada por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuyo proyecto, denominado Santa Lucía y Más Económico, obtuvo 69.95% de votos, con 98.18% de las mesas contabilizadas, 310.463 personas, 29%, se inclinaron por continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco y 747.069.95%, opinaron en favor de que se inicien los estudios y trabajos para Santa Lucía, informó en rueda de prensa Enrique Calderón, presidente de la Fundación Arturo Rosenblum, encargada del ejercicio. La consulta, promesa de campaña del político tabasqueño, se realizó desde el jueves hasta ayer, entre denuncias de irregularidades como votos múltiples de una misma persona, falta de controles y fallas del sistema electrónico. Sin embargo, Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, dijo que los resultados serán definitivos sobre el futuro del aeropuerto, y el actual gobierno tendrá que respetar la decisión que aquí se está tomando. Ramírez informó que López Obrador emitirá hoy lunes un pronunciamiento sobre el proyecto.